Ahora nos acompañan en el estudio Noemí Guerrero y Edis Vega de la Comisión de Investigación de Desaparecidos y Detenidos y también José Manuel Nicaragua, Coordinador General de la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua para conversar sobre la demanda de justicia de los detenidos ilegalmente durante estos dos meses de crisis en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Noemí, es importante esta comisión que ustedes han creado porque le están dando de forma gratuita seguimiento a los casos detenidos ilegalmente. Ustedes están todos los días en el chipote acompañando a los familiares. ¿Por qué decidieron crear esta comisión? Precisamente por ser un gremio, una unidad, además de ser madres y ser profesionales, nos solidarizamos con el sentido de todo el pueblo de Nicaragua. No podemos estar indiferentes de brazos cruzados ante la situación. Tenemos que tomar acción y la manera en que podemos dar el aporte es con nuestro conocimiento a estas personas e instruirlas en los procedimientos porque estas personas carecen de esa información. Entonces nosotros consideramos que la información es poder y apoderamos a estas personas en el sentido de darle toda la asistencia que podamos en el llenado de formularios, las indicaciones para presentar los recursos, cómo conseguir los documentos una vez que ya está dado el oficio, ir a buscar al juez ejecutor, cómo movilizar al juez ejecutor y cómo se lleve ya en efectiva cuando tiran la orden de libertad para lo que es ahí en auxilio judicial, aunque sabemos que aunque haya una orden de libertad, no las están ejecutando auxilio judicial, las omiten, hay un desacato a la autoridad y ahí es donde estamos nosotros indignados que pese a toda la lucha que hay, hay siempre la manipulación en el sistema judicial que no está acorde a la realidad de Nicaragua. Edis, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo se coordinan ustedes tomando en cuenta que también tienen que dedicar tiempo a su propio trabajo? Bueno, nosotros la comisión no, tenemos lunes, miércoles y viernes que le dedicamos más tiempo a las actividades en el Chipote, ayudando a las madres, ayudando a las madres 19 de abril que son las encargadas del suministro de las comidas porque ellas están organizadas en tres bloques. Hay tres tipos de comisiones de comida, le llevan otras colchones, paraguas, sillas, todo lo que se requiere que las madres necesiten ahí. Es decir, ustedes también están coordinando toda la ayuda humanitaria que además de la parte legal que las familias que están fuera del Chipote y también los presos, los detenidos necesitan. Así es, nosotros colaboramos con todo, en todo lo que podemos, ahí estamos de frente. Ahora, ¿estas familias han visto a sus familiares, a sus compañeros, a sus hijos, a su esposo, han tenido ese derecho o también se les ha prohibido? Realmente no. Vamos, precisamente como parte de esta Unidad Nacional de Abogados y Notarios, hemos visto esa necesidad del pueblo que por salir a protestar son detenidos ilegalmente. decidimos crear dos comisiones. La más visible en este momento es la Comisión de Investigación de Desaparecidos y Detenidos, que es esa función, apoyar a, como decía Noemí, con los recursos de exhibición personal y en el caso de ser necesario, cae la otra comisión, que es la Comisión de Defensa, Seguimiento y Defensa Técnica, lo que implica que de igual manera hay un estat de abogados que también ejercemos la defensa de manera gratuita. En cuanto a la pregunta directa, que si existe o no ese derecho de poder entrevistarse con los familiares, es muy difícil, puesto que todo lo que se dice es que está en un proceso de investigación, que no le puedan entrevistar a los familiares, e inclusive, sorprendentemente, ni siquiera le dan trámite, apertura o ingreso al juez ejecutor. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestras leyes no sirven para nada, puesto que se ejerce el derecho de la debida forma, pero no se permite el ingreso a un juez ejecutor, contrario a lo que manda la ley de amparo. Noemí, ¿qué opinan ustedes del hecho de las denuncias que nosotros hemos escuchado en relación a los detenidos en el Chipote? Ayer estábamos ahí en el Chipote, pudimos hablar con algunos familiares, en el caso del joven Eber Padilla, de apenas 23 años, fueron paramilitares, según nos contó su hermano, que los sacaron de su casa y apareció en el Chipote. Es decir, ¿es la policía la que está ordenando a esto, o que manda a estos paramilitares? Bueno, prácticamente es un secreto a voce, en ese sentido, ¿verdad? Y sí lo digo, el hecho de que hay secuestro, porque no se puede decir que es una detención, porque para que pueda ser una detención tendría que ser la autoridad vestida y no camuflada la que la realice. Dos, tendría que ser con una orden de un judicial o en fragante delito, lo cual no se está cumpliendo, lo que manda está la Constitución. Entonces, hacen las detenciones, los secuestros, y hasta después los ponen a la orden detenido o a la orden del juez, una vez que ya han cometido las violaciones constitucionales. Pero, disculpe, no solo es una violación el hecho de una detención que la gente no sabe por qué te están deteniendo, sino que ni siquiera es una autoridad constitucional, es decir, son grupos irregulares. Exactamente, entonces sí es un hecho de que las detenciones son por parte de oficiales que andan vestidos de civil, porque ellos tienen una modalidad. Cuando ellos son investigativos, que ven casos grandes de drogas o investigaciones de crimen organizado, tienen una unidad que se visten de civiles para hacer las cateos, para hacer las detenciones, y están haciendo extensiva esa unidad actualmente en los casos que se están dando detenciones ilegales y secuestros, prácticamente detenciones políticas, porque pasamos a ser presos políticos, cualquier ciudadano de Nicaragua, por el simple hecho de ejercer el derecho a manifestarse que está cobijado por nuestra constitución. Es ahí donde viene la cadena, que se rompe todo lo que la constitución mandata. No se están cumpliendo los poderes del Estado tampoco, en relación a que, cómo va a creer usted, que siendo el legislativo el que tiene que hacer y hacer cumplir las leyes, vengan a querer legislar a través de lo que es la Corte Suprema de Justicia, a través de decretos y a través del propio presidente. O sea, que el presidente mandate como la parte principal, ¿verdad?, de nuestra pirámide jurídica, no puede ser posible. Entonces, todos los poderes están superditados, por eso es que estamos en una situación de indefensión total, en el sentido de que en Nicaragua pueden existir leyes, pero no están siendo cumplidas, están siendo violentadas. Edis, en el caso de este joven Eber Padilla, ayer su hermano Cristian me decía que las autoridades del chipote le dijeron que tenía que esperar 72 horas para que lo investigaran. Es decir, no solo capturaron de su casa grupos irregulares, lo llevaron sin ningún tipo de cargo, lo encerraron en el chipote, han pasado o pasaron 48 horas y luego le dicen que tiene que esperar 72 horas más. ¿Es legal eso? ¿Dónde está establecido eso? No, no está establecido en ninguna ley ni en la constitución. La constitución dice que son 48 horas y que a las 48 horas tienen que ser puestos en libertad al no hallárseles ningún delito por qué acusarlo. Ellos sí están ilegalmente detenidos. Como dice la doctora Noemi, están secuestrados en el chipote, son reos políticos. No tienen ningún fundamento legal ni en la constitución lo que están haciendo con ellos. ¿Están criminalizando entonces la protesta cívica y pacífica en Nicaragua? Realmente, desde que realizamos la vela de la justicia el día 8 de mayo, en la Rontón de Ampol Yenio, llevamos de símbolo un ataúd que simbolizaba la justicia, hemos dicho que la justicia ha fallecido. Y nosotros, a través de estos mecanismos de protesta, hemos dicho que hay que buscar cómo rescatar la justicia. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, aquí existe un sinnúmero de actos que no está fundamentado en ninguna ley. Lo que establece, en el caso de las 48 horas, lo establece nuestra constitución política. Y en todos los aspectos, lógicamente, de que no está fundamentado en una orden, en una norma o en una autoridad competente. Lo que se decía es un hecho. Y lo dijimos en esa ocasión. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Es una frase, y voy a tomar la fuente, de la doctora Eunice Orozco, de colega de Irana, miembro de UNANI, que lo expresó a través de su comentario, cuando se le dio oportunidad de expresarse. Esto es literal. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Y esto se está viendo día a día, en cada ocasión, de que las personas quieren expresarse públicamente. ¿Esta unidad de abogados y notarios ha nacido a raíz de toda esta crisis que ha habido en el país? No. Esta unidad nacional de abogados y notarios de Nicaragua tiene sus raíces desde marzo del año pasado. Son esfuerzos que se han realizado a través de muchas organizaciones, donde hemos convergido. Lamentablemente, nuestro gremio es un poco desunido, pero hemos luchado. Y hemos tratado, no solamente en esta ocasión, la comisión de investigación, sino que hemos estado presentes. Es más, nosotros no queremos atribuirnos absolutamente nada. Pero este año ha sido muy convulsivo. Cuando comenzó la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, UNANI, con la primera protesta del año, no sé si le dieron cobertura, 9 de enero, ante la Corte Suprema de Justicia, donde por primera vez en la historia se reunieron 300 abogados reclamando las injusticias que a nosotros como gremio nos hacen. Y planteábamos en ese primer momento que si nosotros, siendo abogados, somos reprimidos, ¿cómo iba a ser reprimida la población? Luego de eso, fue donde conocimos a la doctora Noemí Guerrero, le dimos el respaldo, se abocó a nosotros porque ella fue víctima de violación. ¿En qué sentido? Fue detenida, fue inculpada por irrespeto a la autoridad. Es un delito que no merece pena privativa de libertad, sin embargo, la retuvieron, la encarcelaron, y nosotros, como parte de ese apoyo que le dimos, el 13 de febrero comparecimos, hicimos un plantón ante la Plaza El Sol y exigimos el respeto al gremio. De igual manera, la marcha nacional del 20 de marzo se hizo de una manera un poco masiva. Hubieron 700 abogados. Si bien es cierto, vamos a decir 300, 700, no es una gran cantidad, sin embargo, en la historia de Nicaragua, son las dos marchas de mayor envergadura que ha existido. Noemí, ustedes están, como decíamos al principio, ahí en el, a las afueras del chipote, dándole asesoría a estas familiares. ¿Tienen algún número, han contabilizado cuántos detenidos hay legalmente en este momento a partir de esta crisis que vive Nicaragua? Bueno, si vemos los que no hemos logrado que den información que están, porque hay muchos que están a la fecha y no dan la información que están ahí, pero tenemos fuente extraoficial que están esas personas ahí. Estamos hablando alrededor, sumando el tiempo que estamos, más de 200 detenidos ilegalmente, presos políticos, literal, porque los detienen ilegalmente, como usted señala, que señalaba, que si es correcto las detenciones, sin que sea una autoridad competente, las investigaciones policiales las deben ellos realizar previo a cualquier detención y tienen que ser autorizadas las detenciones por un juez competente. Entonces, ahí es donde radica toda la gama de violaciones constitucionales, porque son personas encapuchadas, que sabemos que son oficiales de policía, los que llegan a transgredir la intimidad de un hogar a detener a nuestros familiares, a nuestros hijos. Ese es el punto. Y sí, de la gente que está detenida, pues es una cantidad grande y actualmente pueden el día de hoy estar alrededor de 35 personas detenidas. Es decir, de los 200 ya han sido liberados varios. Varios y todos, gracias a Dios, han sido muchos por parte de los derechos humanos, por parte de los recursos de exhibición personal y principalmente por la Iglesia Católica que ha estado al frente liberando a todos estos presos políticos. Y no puede ser posible que estemos en el siglo XXI y siendo que la Constitución señala que el mandato ejercido por el propio pueblo a través de todas sus organizaciones, el mismo gobierno no está respetando ese mandato. ¿Qué les queda a los familiares en un país donde no hay confianza ni en la Fiscalía, ni en los juzgados, ni en la Corte Suprema de Justicia? Lo que les queda a los familiares, pues siempre nosotros estamos tratando de que sea legal todo, que el gobierno acate la orden de la Constitución, lo que nos mandata la Constitución, pero sobre todo que nos manejemos en unidad toda la población, porque solo así vamos a lograr que este problema que estamos enfrentando salgamos bien y sea legal todo lo que hagamos, porque eso es lo único que nos queda a nosotros. Esta es nuestra única herramienta, nuestra única bandera. No podemos hacer nada más. José Manuel, ¿a quién pueden acudir una vez? Supongamos que la crisis se termina, que se tiene que terminar porque el país no puede mantenerse en esta situación de violencia, de secuestros ilegales, de muerte. Toda esta gente que ha sido víctima de violaciones a sus derechos, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Se puede demandar al Estado por esto? Bien. Quiero profundizar un poquito lo de Evis, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que nos corresponde, y contestaré lo que se me decía, ahorita nos corresponde, además de la unidad, que es parte de lo que estamos buscando y a eso debemos nuestro nombre, es pedir el involucramiento de organismos internacionales de derechos humanos, pedir la intervención de organismos de investigación independientes, porque acá nosotros hemos tenido mucha participación, no solamente ahorita en el Chipote, estuvimos en otras actividades, lo del sistema penitenciario, pero ¿qué es lo que pasa? Es increíble que la persona víctima lleve las pruebas y que el Ministerio Público las rechace. Entonces, ahí es el sentir del pueblo que necesitamos organismos internacionales que vengan a superditar todas las investigaciones de los organismos locales porque no hay confianza. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría una vez superada esta problemática? Que esperemos Dios primero sea pronto, simple y sencillamente parte de esta organización, ir documentando, al igual que los organismos de derechos humanos, para poder procesar a todos y cada uno de los violadores de los derechos humanos. Bien lo decían mis colegas, son reos políticos y en la actualidad no hay ningún tipo penal que conlleve a penas privativas de libertad, detenciones ilegales, por el simple hecho de protestar. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. ¿Qué es lo que sucede? Esperemos Dios primero que una vez que esto se termine, todas esas personas que se saben con exactitud quiénes dan las órdenes, quiénes las ejecutan, cómo las ejecutan, dónde se reúnen, tienen que ser procesadas y tienen que pagar por todos los hechos al contrario de la ley que han realizado. Nos queda muy poco tiempo, pero Noemi, ustedes tienen como nombre una comisión que está relacionada a la investigación de desaparecidos y detenidos. ¿Qué se sabe? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué información tienen más bien de los desaparecidos? Precisamente ha sido una labor de nosotros ver toda esa área, inclusive tener que andar en medicina legal, tener que ver en hospitales, a través de los familiares, porque desgraciadamente no podemos nosotros, simplemente por ser abogados, ir a inmiscuirnos por la privacidad de cada persona en lo que refiere a la privacidad de las personas en los hospitales que defienden en ese sentido la política. Entonces nosotros le damos acompañamiento a las personas a ir a ver y buscar a ese familiar en medicina legal. Inclusive tuvimos participación en el caso de Doña Margarita, del muchacho Javier, que en medicina legal aportaba y decía que había sido una muerte natural. Nosotros le hicimos la gestión y el acompañamiento. Cuando vino el CID fuimos de los primeros en estar ahí en el hotel y fuimos el número dos en ser atendidos, poniendo la denuncia del caso de esta señora, del joven Javier, que fue prácticamente asesinado, porque dice que su muerte fue violenta, que fue homicida, a como se determinó a través del dictamen legal del médico particular, que también una NIC apoyó para esta señora que se le hiciera ese examen para entrar en la realidad, porque no era posible ver, y a como nos describió la madre que vio a su hijo, que fuera una muerte natural. Para quienes necesitan apoyo, no tienen dinero para contratar a un abogado, pero que están en una situación difícil de violación a los derechos humanos, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Estamos ahí, ¿verdad?, siempre en presencia, en el chipote. La asistencia de nosotros es totalmente gratuita, es una labor social. Nosotros le aportamos todo el conocimiento para que ellos puedan ejecutar y ejercer su derecho, porque derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Esa es la acción más jurídica que nosotros mantenemos y es el principal empoderamiento que queremos que la población tenga, que sepa defenderse legalmente en todo lo que corresponde y esperar, como decimos, la intervención de los organismos internacionales que nos apoyen. Y una vez que esto se concluya, los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles, entonces en su momento también se podrá ejercer, cuando tengamos un organismo judicial íntegro, independiente, que no esté bajo el tentáculo de un gobierno. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.